Vamos a hablar ahora de deporte a nivel nicaragüense y un evento de voleibol que se nos viene para este mes de abril. Hoy en conferencia de prensa en Claro Punta al Día fue presentado el torneo de voleibol ASCA 2017 con la participación de 12 colegios americanos que se encuentran en la región centroamericana. Tres días consecutivos de competencia del 19 al 23 de abril donde se disputarán alrededor de 56 partidos y 290 atletas en promedio estarán participando en la justa categoría femenina y masculina U18. Sub-18 serán las edades que comprende este evento de los Juegos ASCA de colegios americanos en la región del Istmo Centroamericano. La inauguración será el día 19 de abril en el Colegio Lincoln. Contará con la presencia de nada menos que Nemesio Porras, presidente de la Federación Nicaragüense de Béisbol. La ceremonia de cierre de clausura de los Juegos será el 22 de este mes y también en el Colegio Lincoln. Conversamos con los capitanes tanto de la rama masculina y femenina del Colegio Lincoln que estarán representando a Nicaragua en estos Juegos ASCAS de colegios americanos. Esperamos del torneo que sea algo muy emocionante y también lo empezamos bastante intenso ya que sabemos que los equipos que vienen no son equipos que se vienen preparando de un día para otro son equipos que tienen su dedicación puesta en el voleibol y que vienen a dar el todo que vienen a tratar de poner su nombre en alto, su nombre, su colegio pero pues para lo que estamos nosotros acá, vamos a presentar a nuestro colegio y también a Nicaragua para dejarles saber que aquí estamos. ¿Cómo está la rama femenina de cara a este importante evento? Pues la verdad que pues también estamos bastante orgullosos de poder presentar al Colegio Lincoln. Estamos nerviosos pero sabemos que estamos bastante listas y es una gran experiencia, en serio que sí. ¿Cuánto influye que sean locales para contar con ese apoyo del público para estar arropados por la fanática da nicaragüense? Yo digo que por mi parte yo siento que tiene una gran importancia ya que hace un par de meses el mismo colegio recibió lo que es ASCAS de fútbol y podemos ver que los equipos, nuestro equipo de fútbol tenía un gran impulso debido a la fanática, la gente que los apoyaba, que les gritaba. Entonces siento que esto es un boost para la gente y pues siento que es algo que vamos a sentir nosotros, ¿verdad? Que la gente, vamos a tener gente que cuenta con nosotros y que pase lo que pase pues nos van a seguir apoyando y siento que van a jugar un rol importante. Indudablemente que quieren dejar el nombre del Colegio Lincoln y el de Nicaragua en alto. Sí, la verdad que pues sí queremos dar un gran desempeño. Es algo que hemos querido desde la última vez que fuimos y estamos bien, estamos listas y estamos bien organizadas para este evento. Como mencionamos, 12 colegios del Istmo Centroamericano de colegios americanos estarán participando en este evento y es muy importante también la labor de cada uno de los entrenadores que son los que ponen la táctica, el entrenamiento para que los muchachos lleguen de la mejor manera a este torneo prestigioso. Conversamos con el entrenador del Colegio Lincoln de bolibol tanto en la rama masculina como femenina. El Colegio Lincoln, la verdad, para este torneo estamos muy entusiasmados en primer lugar porque somos país sede, en segundo lugar porque nuestros atletas están con las ganas de jugar, verdad, para los varones va a ser primera vez que jueguen en un torneo de bolibol de Aska, ya las muchachas es su segundo torneo, ellas tienen, se puede decir, más experiencia, pero eso no significa que los muchachos no tengan la garra para enfrentar en este torneo a los equipos con los que nos vamos a enfrentar, verdad. Yo como entrenador de ellos estoy sumamente entusiasmado, verdad. Es la primera vez que llevo el equipo de varones, además que es la primera vez que existe un equipo de varones de bolibol en el colegio. El boom del bolibol en el colegio se levantó a través de las niñas, verdad, todo el mundo la miraba a jugar, llegaban a apoyar y de repente los varones nosotros también queremos ser parte de este trabajo en el colegio y se formó el equipo de varones, un equipo nuevo, nuevo, no te voy a mentir, un equipo que tiene cinco o seis meses tal vez de estar entrenando. La mayoría de ellos juegan fútbol, verdad, el resto no juegan ningún deporte y se inclinaron para el bolibol, verdad, y pues ahí estamos trabajando fuerte con ellos, cada día aprendiendo un poco más, yo de ellos y ellos de mí, verdad, y vamos a echarle para adelante en el torneo, a ganar, la idea es ganar, ganar, pero al mismo tiempo divertirse. El equipo de varones prácticamente está conformado por nuevos integrantes, como nos decía el entrenador que acabamos de ver en la entrevista, pero van con la intención y con los deseos de hacer, por supuesto, un buen papel. Es muy importante también que en este tipo de torneo sea apoyado por empresas y claro, se ha sumado al apoyo del deporte y por supuesto, esto que también viene a servir para una interacción entre la cultura de los estudiantes. Veamos. Así es, claro, siempre apuesta y apoya a los talentos nicaragüenses y a las futuras generaciones en esta ocasión, pues el torneo ASCA de voleibol, estamos seguros que este torneo es un semillero para las próximas estrellas nacionales del voleibol en Nicaragua, así es que esperamos que estén pendientes los nicaragüenses y que también podamos de esta manera apoyar a estas nuevas generaciones, pero sobre todo es que además de que los muchachos en este torneo van a dar a conocer su talento en el voleibol, van a jugar con pasión, también es una oportunidad para dar a conocer nuestro país, ya que más de 200 estudiantes de todos los países centroamericanos estarán por tres días en nuestro país y además de jugar voleibol tendrán la oportunidad de conocer las bellezas de nuestro país Nicaragua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!